12 minutos Va a venir el tiro de esquina Ángel Di María frente a la pelota Cuidado con la marca, ahí Araujo que lo toma Benedetto, viene el centro, atrás, cuidado Aparecía Leo Leo Messi Aparecía ahí Salvador a una pierna Señales Se ha salvado Perú, seguimos 0-0 en 13 minutos Vamos a Chererno Juega aquí con Ever Vanega Avanza en la Argentina Va Gómez, ahora Gómez El care contra Corso, va Gómez, Gómez Gómez que va a buscar el centro, va Gómez, al arco El remate del Papu Gómez Prefirió el tiro En vez del centro Y aparece la mano de Pedro Valéz Para enviar el tiro al córner Tiro de esquina Fue el de Argentina en 32 minutos Va a jugar Trauco Aquí buscaba Paolo, la pelota Que queda aquí Últimamente para Paolo Guerrero La Flores que deja Que está en Oxide Trauco sacó el centro Forfán Lo tuvo Jefferson Forfán Apareció debajo Prácticamente Del arco De Chiquito Romero Le ganaba el vivo A la defensa Y cerca Cerca Perú El primero Chiquito Romero Realmente más Cherano Avanza Biglia ahora Juega con Messi Messi, Messi, Messi Uy, cuidado Messi, Messi, Messi Messi No le puedes regalar un centímetro Que te mate este animal Leo Messi Casi el primero para la Argentina Volada para la foto de Pedro Valéz Salida de arco Para Perú Aunque reclama Corner Messi Me parece que no pega en nadie Me parece que no pega en nadie Se salva Perú No Va jugando otra vez con Leo Messi Va Messi Se sacó el centro ¡Benedetto! Se queda en el arco Plantado Pedro Valéz Se no salió a cortar el centro Y Benedetto Cerca del final Del primer tiempo Tuvo el primero Se salva Perú 0 a 0 por ahora En 45 minutos Queda la pelota aquí Para Messi Va Messi ¡Benedetto! Tapó cuidado ¡Palo! De no creer Milagro en el arco peruano Se salva de milagro Perú Lo tuvo Leo Messi Tuvo el remate a Leo Messi Tuvo el gol Leo Messi Se ha salvado Perú Pero el ataque sigue Va aquí jugando Con Biglia Abre ya para Mercado Va Mercado Apenas al minuto Quiso madrugar Argentina Va Biglia Biglia en el arco ¡Aaah! Y Pedro Valéz Y Pedro Valéz Que la manda al córner Se convierte Y en figura El portero Pero bueno En un minuto De este segundo tiempo Seguimos 0 a 0 Vamos a Biglia Cuidado con Messi Messi Cuidado La pelota queda ahí Picando Messi Va Gómez Ahora ¡Aaah! Es enorme Enorme la figura Del portero peruano Para sacarle el gol Al Papu Gómez Se salva nuevamente Perú Aquí con Gago Biglia ahora aparece Messi Messi es el que está en escena Va jugando aquí Messi Va con Gómez Jugaba en la pared Messi 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 Ahora Messi Messi ¿Alguien puede detenerlo? No puede detenerlo Messi Al centro Atrás Se salva Perú otra vez Lo tuvo Rigoni Se salva Perú De milagro No se puede creer Nos tomamos la cabeza Porque era el primero De Argentina La tiró fuera Tenía todo Para marcar el argentino De milagro Estamos 0 a 0 Ahora corriendo Yadison Flores Paolo que no puede tener Recupera Argentina y se viene con Leo Messi Va Messi, va Messi, va Messi, va Messi El pase, Benedetto, Benedetto, Benedetto ¡Alese! Nuevamente Pedro Galese Es un cerrojo el portero nacional Acuña ahora Va Acuña, sacó el centro Araujo a defender Busca Enzo Pérez nuevamente Mascherano Se va a animar Mascherano al arco El remate de Javier Mascherano No te tengo a ti marcando No te tengo marcando Se ha salvado Perú Seguimos 0 a 0 94 Paolo Guerrero frente a la pelota Sacan los partidos Va Paolo Chiquito Romero pone la mano Señores, final Es el final En la bombonera Han empatado Argentina y Perú 0 a 0 Puntazo de oro Como en el 69 Para Perú Habrá que esperar Porque el martes Tendremos una nueva final Tendremos una nueva final Como en el 99